Mis compañeros diputados integrantes de la mesa directiva y de mis compañeros que se encuentran el día de hoy aquí presentes. Y por supuesto a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, en especial a mis paisanos, mis queridos amigos de Isla Mujeres. Triste la realidad que vive Quintana Roo cada vez que está próximo a un cambio de gobierno. Bueno, más triste aún cuando el proyecto que gana no es del mismo color de los que se van. Y lo digo, ¿por qué? Porque la decimosexta legislatura no puede ser omisa, no puede ser ni ciega, ni sorda, ni mucho menos muda, de lo que pasa en los municipios en estos momentos. Días a días de cambiar los gobiernos municipales. Vemos manifestaciones en municipios del sur, donde simplemente decidieron no pagarles sus quincenas. Y pareciera que la autoridad desapareció de la noche a la mañana. Y en el caso de Isla Mujeres, hoy Isla Mujeres está inundada de basura. Y pareciera que los que hoy están al frente del gobierno, simplemente están esperando que llegue el día 30 para ir a cobrar su finiquito. Su bono de fin de trienio e irse. Y les pareciera muy cómodo decirles, es problema de los que vienen. Que no se nos olvide, que sobre todo en las islas, tenemos buena memoria. Yo le quiero solicitar públicamente al licenciado Efraín Villanueva Arcos, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, y a la Procuraduría de Protección de Medio Ambiente en Quintana Roo, actuar de manera inmediata en el caso de Isla Mujeres. Se nos olvida que en muchos municipios, y sobre todo en las islas, tenemos unidades de transferencia que, como su nombre lo indica, es para transferir basuras, para inmediatamente enviarlas al continente. Hoy en Isla Mujeres, hay más de 20 mil toneladas que se siguen acumulando. Y que repito, quienes están al frente del gobierno municipal, pareciera que no existe. Eso, sin considerar las más de 50 toneladas que están regadas en toda la isla, porque se les ocurrió desaparecer los camiones de basura. Y eso, que todos presumimos, todos, los que se van y los que entran, que estamos orgullosos de Isla Mujeres, que es el tesoro que todos deberíamos de cuidar. Y así lo cuidan. Yo le quiero pedir, y está muy próximo a estar aquí, frente a nosotros, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno, aquí estaré en primera fila, para pedirle una explicación a SEMA, a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, porque pareciera que tampoco es parte, es cómplice de esta situación, al ser omisa, al permitir que esta situación se agrave a tal grado, y decir simplemente, lo solucionamos posteriormente. Cuando solucionarlo, va a costar muchísimas veces más. Yo le quiero pedir su intervención inmediata. Repito, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, licenciado Efraín Villanueva Arcos, en específico de la situación que se vive en Isla Mujeres, todos los días recibo mensajes de mis queridos isleños, y por supuesto que soy testigo de lo que les estoy diciendo. Isla Mujeres es el único municipio que tiene el privilegio de tener un basurero a 40 metros del Mar Caribe. Sí, desgraciadamente es un privilegio. Y hoy ahí están más de 20 mil toneladas de basura. Decir que no pasa nada, sería ser un sinvergüenza. Y hacer como que no pasa nada, sería faltarle el amor a mi querida isla. Muchas gracias.